Bienvenidos a Rumores de Estrellas, el canal que te trae las más jugosas noticias del mundo del espectáculo. Soy tu anfitrión, listo para compartir una historia que va a dejar a más de uno con el corazón en la mano. Así que si eres amante de los chismes de famosos, no te pierdas ni un solo detalle. Dale a suscribir y mantente al tanto de todo. Hoy, tenemos un momento verdaderamente desgarrador que involucra a dos de las estrellas más brillantes de la industria. Ande Ercel, la aclamada actriz, fue captada en un momento de pura emoción y vulnerabilidad, llorando desconsoladamente mientras se refugiaba en los brazos de su coprotagonista, Kerem Bursin. Los paparazzi lograron captar esta escena tan íntima y desgarradora, dejando a todos los fanáticos con un nudo en la garganta. Ande, conocida por su belleza, elegancia y fortaleza en pantalla, se mostraba frágil y destrozada, lo que ha generado una gran preocupación entre sus seguidores. Según las imágenes, Ande fue vista saliendo de un edificio, visiblemente afectada y con rastros de lágrimas en su rostro. Kerem, su compañero de reparto y aparentemente su amigo cercano, estaba allí para consolarla, acompañándola mientras se subía a un automóvil. La escena ha desatado una oleada de especulaciones y preguntas entre los fanáticos. ¿Qué habrá sucedido para que Ande se encontrara en un estado tan vulnerable? ¿Habrá problemas en su vida personal o profesional? Los rumores y las teorías no se han hecho esperar. Algunos han sugerido que podría tratarse de problemas relacionados con su carrera, quizás una pelea con los productores o directores del proyecto en el que están trabajando juntos. Otros, sin embargo, apuntan a posibles problemas amorosos, ya sea con Kerem o con alguna otra persona de su círculo íntimo. Lo cierto es que, sea cual sea la razón, ver a una figura pública tan admirada y respetada en un momento de tanta fragilidad y dolor, ha conmovido profundamente a sus seguidores. Ande siempre se ha mostrado como una mujer fuerte, segura de sí misma y capaz de manejar la presión que conlleva ser una estrella de la talla. Pero en esta ocasión, la vulnerabilidad de la actriz ha sido expuesta ante todos, despertando sentimientos de empatía y preocupación entre sus fans. Muchos han expresado su deseo de que Ande reciba todo el apoyo y la contención necesaria para superar este difícil momento. Por su parte, Kerem Bursin ha sido elogiado por estar allí para su compañera, brindándole consuelo y acompañándola en un momento tan delicado. La cercanía y la complicidad que se percibe entre ellos ha generado aún más especulaciones sobre la naturaleza de su relación, más allá de ser simples colegas. Los fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño hacia Ande, deseando que pueda encontrar la fortaleza para superar esta situación y volver a brillar con la misma intensidad que siempre lo ha hecho. Mientras tanto, los medios continúan indagando en busca de más detalles que puedan arrojar luz sobre este delicado momento que la actriz está atravesando. Sin duda, esta noticia ha sacudido a la industria del entretenimiento y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad que incluso las estrellas más encumbradas pueden llegar a experimentar. Agradecemos a todos los que se han unido a nosotros para presenciar esta emotiva historia. No olviden suscribirse a Rumores de Estrellas para mantenerse al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.